Cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos de la Ley General de Sanidad, Unidad 5 de la materia de Participación Social y Desarrollo Comunitario. Cuando estábamos creando esta unidad y algunas de las personas se sorprendían porque, ¿cómo así? Pero es que la Ley General de Sanidad no fue promulgada en España, en España, por allá, como que el 25 de abril del 86, por las cortas españolas. Claro que sí, pero es que es muy importante. En esta unidad vamos a comprender y analizar la importancia de su aparición en el ámbito mundial. ¿Cuáles son las implicaciones que han tenido? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se proyectó el sistema de salud en el universo? Pues en el universo de la salud, en la esfera que nos compete para el cuidado humano. ¿De acuerdo? Para prevenir enfermedades, para la protección, para los servicios, etc. Entonces, fue un hecho muy especial, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se incorporaron principios muy, muy, muy importantes para el tema de la salud. Se ve la salud como un fenómeno de carácter multifactorial, dice la nota. ¿Multifactorial por qué? Porque hay muchos factores que inciden, vectores controlables y no controlables, que afectan nuestra salud y la salud pública. Yo soy parte del público, entonces afecta la salud pública. De ahí vienen los diferentes principios para que se crearan los nuevos modelos. Entonces, el fenómeno de carácter multifactorial que requiere una intervención multisectorial. Multifactorial porque hay muchos factores, pero multisectorial porque no solamente el médico es el que tiene que protegernos, cuidarnos. Es un ejemplo. El gobernante, el administrador, el elegido por voto popular, la administración pública, el presidente. Recuerden que Colombia es un gran Estado social de derecho. Es una nación con límites y soberanía. ¿Quién la lidera? El presidente. Como es muy grande, entonces hay que dividirla en 32 pedazos como países más pequeños. ¿Quiénes los lideran? Los gobernadores. Y a su vez cada departamento se tiene que dividir porque son muy grandes. ¿Se dividen en qué? En municipios. ¿Y quiénes los cuidan? Los lideran, los administran. Pues los alcaldes municipales, los alcaldes locales. Los alcaldes municipales realmente. Locales solamente en distrito en Bogotá. Entonces, ellos los subdividen. Por ejemplo, nuestra ciudad está dividida en Bogotá, capital de Colombia. Suramérica, planeta Tierra, Vía Láctea, está dividido en 20 localidades. ¿Y quiénes la administran? Los alcaldes locales, llamados ante los alcaldes menores. Luego, cada uno de ellos tiene la obligación de administrar de la mejor manera posible el sistema de salud para que a nosotros, los ciudadanos, al pueblo, nos presten los mejores servicios. Porque es que resulta que si un problema de salud se agrava, pues ya conocemos las consecuencias. Entonces, vamos a copiar el modelo internacional, viendo los casos de éxito. De esa manera se creó la Ley Estatutaria de Salud en Colombia. Allá, Ley General de Sanidad y aquí la Ley Estatutaria de Salud. Veremos con qué se come eso, como decimos vulgarmente. ¿De dónde viene? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las condiciones, las características? ¿Cómo podemos disfrutarla, aprovecharla? ¿De acuerdo? Por otro lado, es necesario, es un paso obligado en su proceso de formación. Por favor, disfruten el material que tienen las unidades, los recursos, los videos. Pregúntenle a su tutor, que es un especialista. ¿Sí? De esa manera van a entender claramente todo el panorama de la participación social y el desarrollo comunitario, con énfasis en la salud, sus condicionantes, lo que es vinculante y lo que es optativo, para que podamos construir un mejor sistema y, por ende, construir un mejor país. Para ustedes, los jóvenes, el futuro de Colombia, sus hijos, los hijos de sus hijos, las nuevas generaciones. Estoy seguro que van a disfrutar el aprendizaje, van a disfrutar los conocimientos, van a ver que este tema realmente no es aburrido, es de interesarse. Todos somos afectados por el sistema de salud en Colombia, o si no, miren las noticias o cualquier periódico de esos que les escurra el color rojo. Quedo pendiente de volver a hacer un nuevo video. Me encanta saludarlos, me encanta que hayan acompañado esta materia con estos cinco videos de la unidad. Cordial saludo, los mayores éxitos y muchas gracias.